Se devuelven los recuerdos y volvó a mi princesa de niña, con los momentos en que estas mamitas han estado pasando. Esta fundación nace realmente mi hija en los momentos en que ella estaba en su etapa más hermosa de la vida estudiando y todo. Ella siempre me decía, mami, yo voy a ir el fin de semana que tengo un evento, estaba trabajando desde ya con una fundación sin que jamás se imaginara que por su vida le fuera a pasar esa tercera. Y muchas veces como papitos nosotros pensamos en los jóvenes, en nuestros hijos, en que lleguen a ser personas muy grandes, en que sean profesionales, en que sean ministros, ministros, en que sean personas, no vemos más allá de lo que tenemos en nuestro corazón. Y mi hija me dio esa gran lección cuando ella me dijo, mami, para tú hay tiempo. Cuando un día le dije, mami, ¿tú qué haces los fines de semana por allá sin tu estudio? Mi hijo, mami, para tú hay tiempo en la vida. Cuando se llegó el momento que nos correspondió nuestra familia de pasar por ese momento, ya son tres años y hoy me siento muy bendecida porque iniciamos con ese proyecto. Cuando ella falleció, mis hijos estaban con una cajita, después de la vista recogiendo fondos para llevarle a la fundación donde ella pertenecía. Entonces Gabriel, mi hermano, le dijo, Carmenza, pues esto puede ser grande. Y si hoy inicia, iniciamos con una cajita donde recibimos lo del grado de ella, la lluvia de sores y la colocamos allá. Entonces, no, esto puede iniciar y iniciamos así un grupo de diez personas. Y realmente estas diez personas se han multiplicado en muchísima, muchísima gente que ha llegado. Como mamá, nunca imaginé que esto fuera a crecer tanto. Es hermoso, es maravilloso, es una felicidad plena. Ya vamos a sentir paz en su corazón. Saber que ese ángel que está allá nos está acompañando, que Lore, que Sammy, que todos somos una sola familia y que en los momentos en que nosotros hacemos un evento, por ejemplo, anoche decíamos que hay 19 personas durmiendo en esta casa y es, créanme que es muy satisfactorio. Ya me importan las cosas materiales, me importan tantas cosas que uno pensó como persona y llegar a lograr en estos momentos estos ángeles que han pasado con nuestras vidas. Ha sido muy duro porque el 100% en el 80% se van porque esa es la misión, porque todos venimos aquí a comprar una misión. Mi hija ya cumplió su misión y estuvo acá y nos dejó esta lección de vida y nosotros la estamos llevando adelante. Admiro a mis hijos, admiro a Lore, admiro a cada una de las personas que integran esto y que trabajan, se multiplican por mil. Y veo producto de esto, yo como presidente de la fundación, no imaginé que el video saliera así, que se hayan hecho tantas cosas, pues ellos están creciendo, son jóvenes, yo ya estoy envejeciendo, ven pasando, esta vida es pasajera, pero estoy muy contenta, muy agradecida con Patito Dios y con Mamita María. Todos los días que me levanto le digo, gracias Dios por lo que me has dado. Antes sufría muchísimo y decía, ¿por qué le correspondió a mi hija? Pero créanme que ha sido una bendición, hemos conocido a tanta gente, hemos abrazado tantos ángeles, hemos sonreído con ellos, hemos llorado, y yo como mamita, que ya le correspondió a mi hija a partir y que no está acá, entonces entiendo a cada una de las mamitas, cada momento, cada estante, cada desvelo, que ellas pasan por sus hijos, y yo les digo, Dios es el único que nos ha entregado, es el que nos lleva, nuestros hijos no son los de nosotros, ellos no los dió, y en cualquier momento se puede ir. Además no puede ser por esta enfermedad, porque no podemos decir que el cáncer es terrible, la persona que lo padece, es una bendición, Dios sabe, como lo mal de nosotros, a cada familia que le corresponde es un ejemplo de vida, y ese ejemplo es para que otras personas no pasemos desapercibidos, que digan, mire esta persona se enfermó, ah pobrecita, le correspondió a ella, a mí no, todos tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento no puede corresponder a cualquiera de nuestras familias, y lo más doloroso y lo más grande es, uno como mamita tiene un enigma en un sufrimiento grande, pero se ve que me hicimos las lágrimas, y ahorita tengo mucha alegría de ver a dónde ha llegado la fundación, agradecerle enormemente a Alexander, y a todas las personas que se han vinculado, porque esta canción no es fácil componerla, pero sé que cada día hay ángeles y los ángeles que se han ido, y está donde mi piensa es allá, que sé que nos está acompañando de otra forma, porque ellos están en otra parte, pero nos están acompañando, de todos los días que levanto, siento que mi hija está ahí, y que hace parte de nosotros, y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que cada día hacen parte de esta fundación. Mi nombre es Daniel Rodríguez, mi experiencia y el conocimiento que tuve sobre la fundación, fue por intermedia a mi hija, que he dicho que la hija, en el tiempo que ya suena en el tratamiento, la niña recibió muchos beneficios, por intermedia a la fundación, como les digo que ella quería tanto, que fue conocerla, que fue intermedia a la fundación, que estuvo en sus últimos días, y tuve la hermana, y tuve la hermana, y tuvo muchas invitaciones a eventos, que la fundación ofrece, que son muy especiales para los niños, referentes a la enfermedad con el cáncer, porque nos colaboraron también económicamente, muchas veces para pasajes, para cosas que la niña no necesitaba, y que ella quería, le daba muchos los objetos a la niña, y ella estuvo muy contenta, tuvo muchas gracias a la fundación, especialmente San Lorena, y ella estuvo como muy cerquita de ella, y era muy remoradamente, como era suficiente. Amor, mucho apoyo, y mucha fortaleza, ansiedad a las mamitas, y en la sociedad, tratan de olvidarle como, esa fortaleza, esa felicidad, a pesar de todo lo que mi niño ha tenido. Mi niño ha tenido, que me está acompañando todo bien, ella fue mi niña, mi única hija, mujer, porque tengo tres niños, y yo también hija mujer, a quien siempre hay que ir, siempre es el nivel que llega. Ella estuvo muy bien, y por tres años, en su tratamiento, y fue una niña muy activa, muy cariñosa, muy sorriente, me imaginé en ocasiones, pero miedo, y me cariñó así. No creo que usted, le usted me ha comprobado, que ya no hay una etapa, en el tratamiento, inició el tratamiento, porque solamente, antes de este, se suspendió el tratamiento, la niña llegó, a recaída tres meses, por la empresa, por la empresa, y nuevamente inició el tratamiento, para advencionar el tratamiento, la niña superó todo, y pues eso era inocable, en segunda recaída, que era algo, que se que no se le ha, a esperar el tratamiento, en el año 2000, pero Dios lo permitió, y luego, otro día, hace dos años, en el tratamiento, y ya últimamente, es la recaída. Entonces, pruebas que nos llegan a nosotros, que tenemos que acercarlas, bien, porque son cosas, que no nos ponen a nosotros, sino que nosotros no podemos, tener, necesitar el sistema de aquí, porque todos los dañinos acá, mi hija, que vivió hace años conmigo, y pues ella, se fue, pero la enseñanza, que me ha dejado a mí, es que tenemos que tener, mucha fe en Dios, primeramente, que todo, a pesar de que todas las cosas lleguen, siempre no perder la fe, y la esperanza, que Dios nos ayuda, y siempre va a estar con nosotros. y siempre va a estar con nosotros. y pues, todo esto pasó, y se da por fin, pero estábamos, que en eso, en la familia, y hay más contención, ya un poco que ahorro, va a más la vida, como que uno tiene más cariño, a los otros hijos que le quedan, como que ya uno no se quiera más a sí mismo, ya está todo como decirlo a otras personas, que uno no entiende, pero que las otras personas no saben, que es un sufrimiento, por más mínimo que sea, por más pequeñito que las personas que sufren, uno no sabe que se dolorizan, y como así, pasa ese dolor. Y me han creído que están en el cielo, y que me están ayudando para lograr, y esas son mis metas, pues sacaron sin esa granja, que puede pintarles un estudio, que cualquier vecina de adelante, surja como profesionales, que Dios no lo permite, y en el punto que se presenta en el lugar. porque la vida es cuestión de actitud. Música Música Bueno, en este caso en especial vamos a hablar de Yuri, pero vamos a hablar de una parte general como es la campaña que nosotros estamos hablando sobre el cumplimiento de los sueños, que tienen la abundación. Este fue un caso muy especial, Yuri, una chiquitina de Turmequé, ella, nosotros la conocimos también en el proceso en el Instituto de Cancerología. Antes de irse ella, me acuerdo tanto que ella cumplía años, nuestro objetivo era que el día que ella cumpliera años, ese mismo día ella saliera para San Andrés. Pero bueno, Dios en su infinita bondad, me acuerdo tanto que ese día que ella iba a viajar, teníamos todo, pasajes, planeamiento, todo estaba organizado para llevar a ese mismo día de cumpleaños. Era el cumpleaños sorpresa. Pero el mismo día que ya iba a arrancar, ese mismo día pues tuvo una recaída en el Instituto de Cancerología. Entonces pues vinieron muchas cosas, desde la parte digamos logística que tocó apartar, apartar el vuelo, rogar, que nos colaboraran para que nos lo aplazaran porque eran vuelos que no se podían aplazar. Yuri salió para los dos días, salió para San Andrés con la mamita. Fue un acto porque ya estaba muy malita, ya estaba muy malita, pero igual ella, nosotros, la mamita decidió acabar con el tratamiento. Decir, por ejemplo, allá en el instituto te dicen, ¿quieres continuar? Es muy difícil ya, pero o quieres continuar con el tratamiento o quieres pararlo ahí y dejar que la niña pase sus últimos dos meses en la casa con su familia y que esté en paz. Entonces la mamita decidió que los últimos dos meses quería pasarlos en la casa, junto con su familia, sus papás, sus hermanos. Entonces dijimos, no, antes de que ya se nos vayamos a cumplir el sueño. Estuvo en San Andrés, gozó con la mamá, conoció el mar, ella decía que quería conocer el mar, fue el objetivo que nosotros dijimos, que ella conozca el mar. Era felicidad tanto para ella como para la mamita. Me acuerdo tanto que inclusive para devolverse se perdieron del avión, ustedes se equivocaron de aerolínea, me acuerdo tanto. Nosotros fuimos a esperarlos al aeropuerto y no llegaban. Nosotros nos esperábamos a la sustancia del siglo porque no teníamos ni celular ni nada. Nos enteramos por otro lado que se han equivocado a la aerolínea inclusive. Entonces, inclusive allá en San Andrés conocieron de la historia de ella. Allá las azafatas, los pilotos, le invitaron a conocer el avión, ahí están en los mejores lugares, ahí te esperan. Por lo tanto que llegaron como a la una de la mañana. Y ella está muy contenta, aparte del dolor que tenía, porque teniéndolo en un piecito ya insoportable, ella era muy feliz. Digo que la felicidad de uno como persona es ver el agradecimiento de ella con la mamá. Decirle gracias, conocí el mar, a la Fundación Alejandra Vive, a todos, especialmente los que están en ese momento. Lamentablemente, bueno, increíblemente, pues Papito Dios a los 15 días decidió llamarla a estar junto a él. Pero igual es un motivo que digamos que estamos pidiendo a las personas que mediante esta campaña de cumplimiento de sueños, eso es lo que nosotros realizamos. El cumplir los objetivos y las metas que quiere un chiquitín antes de que Papito Dios se lo lleve. Entonces, igual este video con Lore, porque Lore estuvimos hasta los últimos momentos. Yo creo que faltando los últimos dos días, fuimos a visitarla, ya cuando es muy difícil, cuando el dolor ya es imaginable para ella, tú la tocabas y ya le dolía todo. Pero entonces es feliz. Y tuve ahorita la mamá, la mamá es una persona que ya ha salido adelante, que ve ante el apoyo de la Fundación, es una persona que ya es muy fuerte, que ya uno habla de la niña, ya es de felicidad. Es decir, mi niña conocí el mar, estuvo contenta, estuvo feliz y gracias a eso es que nosotros queremos seguir trabajando, apoyando a todas las partes de los niños que quieren cumplir sus sueños. Gracias. Como bonus, en este momento estamos empezando, seguiendo con el sueño que empezamos con Yuli y otras historias que hemos podido cumplir. Un programa que se llama Cumpliendo Sueños. En este momento tenemos el proyecto de llevar a Santa Marta a un grupo de 30 personas, ya hemos conseguido, ya tenemos hotel, tenemos ya ciertas cosas, sin embargo hay cosas que se nos siguen quedando por si de pronto en algún momento quieren colaborar o saben el vecino, el jefe o la persona que tenga la intención y de pronto los medios para hacerlo, pues bienvenido sea. Bueno, a continuación, así cambiando un poquito de tema, vamos a mostrarle un video de tres muchachos, de tres campeones que Dios, digo que siempre hay una oportunidad de conocerlos, quizás porque somos en muchas ocasiones las últimas personas que salen en la vida de del desierto. Dentro de estas tres personas que vamos a mostrar en el video, quiero resaltar una de las personas que nos acompaña aquí es Albeiro, Albeiro Bamboa, por favor, lávate la mano, se ponga de pie, que lo conozca. Él ha sido un campeón, ha sido una persona que ha impactado en nuestra familia, que ha impactado de la manera como nosotros vemos muchas cosas. Y hay otras dos mujeres, niñas, que en este momento no nos acompañan, que Dios decidió llamarlas y que para mí es un honor presentarles. Quiero también hablar de esas mujeres antes después de mostrar el video sobre Mari. Mari es la mamá de una de estas princesas. Decirte Mari que mi hermana, tu hija y muchos niños son la motivación, son la motivación para que nosotros continuemos con este sueño. No siendo más lo que impacte el video. Bueno, ¿ustedes qué le dirían a una persona que está pasando por el proceso de cáncer, que hasta ahora está aquí? ¿Ustedes qué le dirían? Me sentí una idea que luche, que yo sé que durante el tratamiento, siempre y jamás en la vida todos van a ser buenas noticias, porque para la naturaleza el ser humano tiene que tener sus dificultades. Entonces, que le sirva eso como enriquecimiento espiritual de cualquier forma en la familia. Que luche, que tenga fe en Dios que todo va a salir bien. Que todo es que esa enfermedad como si fuera una pipa, la cual no está bien. Entonces, eso para un día se irá. Entonces, es un virus dentro del cuerpo que alguien que tendrá que morir. Por eso, que ese tratamiento, que tiene sus reacciones, pero que es algo que nos va a servir por ahí. Que realmente el proceso es normal en el mercado de propiedad, pero con cosas positivas. que no se reina, que como me decía una amiga, que para antes falla y pues falla, se sigue. Y que sí, en momentos de enfermedades fallece, pero recuerde que entro personas en el cielo, que siempre la va a cuidar y siempre la va a proteger. Y pues, que mientras se enfermamos, que no él fallece, que recuerde que no solísimos ocultamente. que no solísimos ocultamente. Entonces, yo le digo a una persona, que se necesita su poder, no? Que luche por lo que quiere ser, que no sé, pero eso es como una llamada de Dios. Es como una prueba que nos pone a nosotros, pues, está. Y no, que luche. Pues yo le diría una persona que pues en cada uno de nuestros días En cada uno tiene que cambiar una cruz Y esto es un obstáculo que pues nuestro Dios nos coloca Pero para seguir adelante Para que esto nosotros aprendamos más Y podemos ser más fuertes en los otros caminos que llevamos Y también que pues aunque sea muy duro que siga adelante Que disfrute cada momento de su día como si fuera el último Para estar bien, estar feliz durante mucho tiempo ¿Qué momento recuerdanles a ustedes el reloj que les guste mucho Que hagan, pues muy bien, como con toda su vida? Bueno, es un video que está sin editar Sino que pues aprovechando esto Pues la idea tampoco solamente traerá a mencionar Solo cosas tristes No se trata de esto, se trata de un homenaje A ellos que hoy no están físicamente con nosotros Pero que siguen siendo la inspiración Es el mensaje que ellos nos transmiten De seguir luchando De enfrentar las cosas Como ya las cosas que no podemos cambiar Pues enfrentarlas de la mejor manera Buscar la mejor alternativa De pronto y pues Lo que hemos querido siempre en nuestra familia Brindar esa oportunidad de nuevos y mejores caminos Entonces, pues básicamente eso era lo que nosotros queríamos mostrarles Para mí, que se nos quiebre la voz Hoy después de tres años No es signo de debilidad Sino significa que seguimos haciendo las cosas con corazón En nombre de Carmen Salibardo Diego, Cristian, Daniel, Juana Sammy, Fabiola Y las personas que en este momento se me escapan Que están al lado y detrás de nosotros Mil gracias Yo quiero hacer la invitación a Alvero Alvero para que pase acá Un momentico y hable de su proceso Por favor, reciénlo con un aplauso Buenas tardes Yo creo que la mayoría ya me conoce Mi nombre es Alvero Por cuestiones de la vida O por decisión de Dios Ha sido una bella experiencia A pesar de lo difícil Que sea cada Cada problema que uno realice O cada dificultad que lleve uno a diario Realmente Conocerlos A cada uno de ustedes O compartir Es algo muy gratificante Por lo que me queda por decir es que En momentos difíciles de la vida siempre los hay Y que no serán los únicos Muchas veces hay que prepararnos para otros peores Agradecer a Dios Que tenemos la vida Y que tenemos a alguien con quien compartir Gracias Aplausos 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 Aplausos